¿Te quedarás en Viertan? Creo que he tenido suficiente de Romania. Mi padre cosechaba tomates. Tal vez intente su vocación. Suena aburrido para un viajero del mundo como tú. Es lo que yo espero. Un exorcismo puede ser muy peligroso, no solo para la víctima, sino para los que estén presentes. Miren a Maurice Thiego. Sus amigos lo llamaban francés. Era un granjero canadiense que ni siquiera terminó la primaria. Después de ser poseído, habló el latín más fluido que he escuchado. Y de la nada, empezaron a aparecer cruces invertidas en todo su cuerpo. Lo que nos lleva a las tres fases de la actividad demoníaca. Infestación, opresión y posesión. Infestación, opresión y posesión.